Le mostré además, cuando llegué, mirá mi equipo del Super DT, mirá, el único. Cuando yo vine estaba cambiando algo. Ah, estaba cambiando. Acá tenías a Emiliano Papa, vos. Emiliano Papa es argentino, vos, más. No, el Gonzalo Papa era el Fanny, vos. Y no juega, y lo echaron. Yo se lo mostré, usted vio, mantiene aquí, usted está en mi equipo del Super DT, lo vio, no? Sí, pero el otro día cuando tuve Rafa García, también lo tenías aquí, este cambió, no. Bueno, Rafa García lo suspendieron y lo tuvo que sacar. Hasta Rosario Martínez V. Bueno, va a elaborar o no? Va a elaborar seguro. No, quería decir un par de cositas del tema este. ¿Clasifica a Peñal o no? ¿Clasifica a Peñal o no? ¿Qué pasa a Peñal? No sé, no sé. No se sabe, no juegue. No sé, no sé si clasifica. Bien, está bien, me interesaba tu opinión. A lo suyo. Bueno, vamos a tratar con el confeccionario, Luisito, tenés la presentación para que se vaya quematando el invitado. Dale algo para tomar, porque... Dale algo para que se vaya bien ahí. ¡Un diván, ¿quién pasa? Ya le digo, ya le digo. Una de las preguntas más importantes del deporte. ¡Habrá con dinero! Esto es, el confeccionario de peloteando. Bueno, 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 vamos a ir comenzando hasta pronto, ¿no? Ya le explicaron de qué se trata esto. Sí, más o menos me tiraron la data. Bueno, vamos con la primera preguntita. La guerra convirtió a su primer gol en Matías Zonino. De 16. ¡Comecito, ¿no? Sí, sí. ¡Como Petro! Siempre le decimos lo mismo, pero no, güey. Linda, ya para que usted de primera. ¿Ustedes de guste Petro? Ay, si no... ¡Como Petro! Bien, vale, sí, lo sé. ¡Ah, no! ¿Para qué tal? ¡Ojo! Esta venía con un complemento. ¡Como Petro! ¿Fue muy esperado y practicado durante la semana? ¿Gritado con toda la euforia cuando se sucedió? ¿O de rebote, carambola y sin buscado? De rebote, carambola y sin buscado. ¡Va, va, ve! Vamos a ver si me toca a mí. ¿Como lateral, qué es? ¿Le gusta más proyectarse al ataque y desbordar al rival? ¿O esperarlo firme a que lo ataque para defenderse él? ¿Ese rival, sea un juvenil o un contingante con mucho oficio? Creo que las dos funciones. Las dos ya ven y rival, el que venga. Un polifuncional, digamos. Muy bien. ¿Matías Zunino es un jugador que escucha las indicaciones del entrenador y hace lo que le solicita? ¿O prefiere jugar a su manera y confiando en sus propias capacidades? Depende, depende del partido. A veces me gusta jugar como me gusta a mí. A veces, si es más táctico el planteamiento, escuchamos al entrenador. ¿Sabes qué? Él la ve por el lado del fútbol primero, después la persona para el otro lado, se tienta y después contesta, ¿vivo? ¡Más un declarante! Voy viendo, ¿eh? Por supuesto. Si tuviéramos aquí dice, eso es mentira. Voy al horno. Matías, ¿pagó alguna vez para jugar un buen partido? Sí, sí. Tuve que pagar para jugar algún partido. Ah, bueno. ¿Y llevás compañeros para el equipo? ¿Acompañándonos o simplemente fue solo? Eh, con amigos, con amigos del pueblo. ¿Ya lo escuchaste? ¡Nombres! ¡Ya lo tenés juego a todos, vio! ¡Nombres! ¡Fenómeno! ¿Cuál es el récord máximo de goles? Y mire que su novia lo está escuchando, puede llamar a decir que esto es mentira. ¿Cuál es el récord máximo de goles conseguidos en un mismo partido? Eh, creo que una vez hice cuatro goles en un partido. Creo. Creo. ¿Qué se cree o qué se cree o qué se cree? ¡Mira! ¡Mira! Vamos a darle el voto de confianza. Zunino, ¿es un jugador individualista? ¿Goza mucho del trabajo? Pero en equipo, ¿no? Perdón, pero como pocos jugadores. ¿Os imaginó alguna vez jugar en el potreo donde son 10 contra 10? No, no, hermano, hermano, hermano. ¡Es boista el hombre! Vamos con otra. Dice, ¿cuál de estas cinco frases de los conocidos periodistas? Hay uno acá que no es conocido, me parece. Eh, te hacen sentir más identificado en un partido íntimo. ¿Para qué te traje? Del Bambino Pons. Paupérrimo y caramitoso. De Javier Díaz. Este tampoco es muy conocido. No, mentira. Eh, ¿hay olor a gol? Del finado Ariel Del Bono. ¿Faltan varios de nuestro periodista Gonzalo Gabriel? ¿O la capacidad de los hombros no tiene límite de Julio Río? Eh, la capacidad de los hombros no tiene límite. Este es el comodín, siempre está con el comodín. Si llegabas a decirle a Gonzalo Gabriel, no íbamos todos. No íbamos todos. Sí, por supuesto. ¿En dónde Matías Zunino jugó ese partido que jamás se olvidó? Eh, me mataste con la pregunta. ¿Son todos olvidarios? ¡Se olvidó! ¿A dónde es que no? En la ducha. ¡A la ducha! A hacer directo. ¡Waterpollo! Matías, esta es la penúltima. Ojo que son las dos más complicadas. Siempre las últimas dos son lindas, ¿no? Matías es un jugador que previo a los encuentros pide que le mojen la cancha para tener un juego más fluido. Prefiero una cancha prolija con cepto recortado. O un buen profesional debe saber jugar en cualquier cancha. No importa si está embarrado el campo. Debe saber jugar en cualquier cancha. ¡Ah, sí me gusta! ¡Vámonos! A ver, adelante. Bien, bien. Ahora, ahora sí, cuidado con esta, ¿eh? La última. En la ruleta del amor, ¿dónde suele poner las fichitas usted? A ver, negro el 7, colorado el 21 o pleno el 69. Eh, creo que a las 3, a las 3. ¿No está a las 3? ¡Ah! ¡Un fenómeno! Un grande, un grande. Titular el fin de semana. Titular, la verdad que un grande. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que hayas pasado bien. Lo mejor para Anubio. Que da el clásico. Si haces un gol el fin de semana, te tendríamos... ¡Adiós!